Es la protesta de las mujeres egipcias que han alzado su voz contra el acoso sexual, un suceso que en Egipto es cada vez más habitual, más violento y más organizado. Las mujeres realizaron una marcha que terminaba en la emblemática Plaza de Tahrir, el escenario de la revolución que acabó con el régimen de Mubarak, pero también el lugar donde se han producido ataques y violaciones. Los hombres que llevan chalecos reflectantes son voluntarios que se unen a la manifestación para evitar estos ataques. Las mujeres gritaron consignas contra el acoso sexual y a favor de un Egipto para hombres y mujeres. En la Plaza de Tahrir recordaron que ellas participaron en la revolución junto a los hombres. Para muchas, el acoso tiene la intención de disuadir a las mujeres de participar en las protestas. ¡Fanatico! ¡Fanatico!